Y claro, tú ves a uno que dices, bueno, está bueno, tal, bueno, tiene un par de frases graciosas, pero luego, claro, quedas con él y dices, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Y ahora qué hago? La llamada del ahorro que te va a hacer tu amiga, en plan de, ¡ay, perdóname! Este ACMASTER, este ACMASTER, este ACMASTER, eso, ahí va, eso, qué chorra, eso, así se diría. Ay, es que yo soy muy pava. Yo lo he intentado, ¿eh? Toda mi vida he intentado la seducción, pero no se me ha dado bien. Porque ¿cómo se seduce? ¿Cómo seduce un español? Porque yo, por lo menos, los que me han seducido a mí, por pesados, no por otras cosas. Y yo que he intentado eso de, venga, no se ha enterado ni Dios. Un plato. Yo soy muy fan de la comida italiana. Una buena lasaña al horno, gratinadita, y bien hecha tradicional, con su carnecita, su tomatito, su bechamel. La pandemia ha hecho mucho daño, el cocinar por obligación ha sido terrible. Entonces, ahora uno solo quiere que le cocinen. Yo soy muy fan del norte. Y de lo borde, porque claro, en el norte somos como secos, ¿no? Esa cosa a borde y ahí va la hostia. Pero también tiene su punto de seducción. Porque, claro, nosotros no estamos acostumbrados al empalague y a la grafieta todo el día. Entonces, la seducción del norte seca al grano y vamos. Pues yo ya te he dicho que he sido una gran trabajadora de la mirada. Pero, claro, con unos resultados difíciles. Y no, lo mejor es el humor. De hacer, pero no sobre todo que me hagan reír también, que sean receptivos a la gracia. Porque, claro, si te topas con uno que le haces una gracia y se queda así, como que no lo pilla, que no es una puerta al siguiente. O sea, esto es mutuo y que haya divertimento, gracia y divertido. Ojo, es que el Tinder... Yo no, 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 no... Me parece... Es que se ha perdido la gracia del salir, de mirar, de... Es muy seco. Eso sí que es seco, seco, seco. Y, claro, tú ves a uno que dices, bueno, está bueno, tal... Bueno, tiene un par de frases graciosas, pero luego, claro, quedas con él y dices, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Y ahora qué hago? La llamada del ahorro que te va a hacer tu amiga. En plan, ay, perdóname, que no me acordaba. Un pollón. Un problema gordísimo. Y, claro, no, yo soy de otra generación. Joven, pero de otra generación. No, la cobra no, pero darme un mal número de teléfono sí. Jo puta. O sea, eso es una cobra más chunga, porque tú te vas con la ilusión. La cobras en el momento, pim, pam, pum, esto no ha funcionado, vale, te vas a la cama, mañana es otro día, pero tú te vas a la cama con la ilusión de tal, le voy a enviar un mensaje y que el número esté mal. Pues de puta madre, ¿cómo lo voy a hacer? Pero es que la duda ofende, la duda ofende. Por favor, si soy una leona. Teca presenta Steak Master. El arma de seducción definitiva para los amantes. De la carne. Para vosotros, riojanos. ¡Ahí va la hostia! No puedo escuchar más estas parresas. A mí, sobre el localismo que tiene. Claro, hay toda España, aunque hablamos todos el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma, porque a lo que te refieres y los dichos y diretes, eso me parece muy enriquecedor. A ver, a ver, compañeros riojanos. Es que no podemos competir con los andaluces. Todo el mundo conoce ciertas cosas, ¿no? De los gallegos, los catalanes, los vascos, los andaluces. De la rioja no nos conocen, no conocen ese rico vocabulario, que nosotros no usamos bermudas, usamos pantalonetas, que el helado no se nos derrite, que se nos regala. Y eso lo tenemos que expandir. Y por eso tenemos que ganar. Que nosotros no decimos por qué, sino pues. Todo eso no se sabe, porque claro, somos la comunidad, sí, del vino, pero nada más. Y los otros están los Sumiarma y Balao. O sea, que tenemos que ganar. Se tiene que conocer la rioja y es la ocasión mejor que tenemos, con todos los dichos y diretes. Que no se diga que no somos una comunidad rica en léxico, con un idioma propio, con un diccionario que mola mucho. ¿Qué cojones? Que se vea, que se vea, hombre, chorras. Si uno quiere ser un buen seductor, tienen que haberle hecho la cobra por lo menos 10 o 15 veces. Porque uno aprende a seducir para evitar que te haga la cobra. Porque la cobra es muy humillante. Una mala cobra te hunde la vida. Y yo he hecho las que he podido con este cuello, claro. Más que cobra, eran esquivas. No, 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 no.